bienvenidos al show de videojuegos de crisp play y vamos a hablar de el final de la xbox 360 como ya ocurrió con el final de la playstation 3 hace unos años no recuerdo cuándo si 2020 bueno muy muy pronto respecto a cuando salió la playstation 5 creo que fue inmediato vale primero lo lo quitaron y luego se echaron para atrás y dieron una fecha final vale y dejaron que todo siguiera pero que al final se iba a cargar se iban a cargar la marketplace bueno la marketplace se llama en xbox perdón la store de playstation la playstation store en ps vita y playstation 3 vale total que fueron eliminadas se armó un revuelo porque los xboxers estaban en contra porque porque pues yo que sé no recuerdo muy bien de que fue la polémica porque había a ver porque tener en control que tenían el online gratuito y no recuerdo por qué era no recuerdo por qué era pero hoy en día son pirateables al 100% facilísimo tanto la ps vita como la como la la playstation 3 quiero decir que que cuanto más cuanto el tiempo el mejor tiempo para tener una playstation 3 o una ps vita es ahora porque no tienen la store el pirateos prácticamente lo aplicas desde la consola desde desde el navegador lo cual hace muy fácil piratear la consola aplicar las los programas los descargas los instalas y ya está no tiene más tampoco voy a hacer aquí ahora un tutorial de cómo hacerlo pero ahí lo tenéis es muy fácil y es el mejor tiempo ahora mismo de tener esas dos consolas sin duda y prácticamente tenéis todo su catálogo sí que es cierto que algunos juegos los tenéis que descargar desde el pc y pasarlos a la consola pero en teoría pues ya en teoría pues ya tienes es muy fácil acceder a juegos pirata desde esas dos consolas y sin ningún así que ver sí que es cierto que a veces las actualizan pero prácticamente sin ningún parche o sea prácticamente si las si las o sea a ver si las tiene pirateada y te quitan el pirateo por actualización prácticamente días después está el pirateo nuevamente de la consola o sea es absolutamente sencillo y no y ya prestigio no puedo evitarlo pero sí que es cierto que el hecho de que se liquide el software tuvo mucha y aquí no vamos a hablar de la prestigio 3 ahora voy al tema del problema de la xbox que sí que es cierto que la prestigio 3 tú te descargas un juego y aunque te quiten el en la store tú luego te lo puedes descargar haciendo unos pasos sencillos pero solamente si lo tienes comprado ya no puedes comprar más pero en xbox presenta un problema que tú cuando te compras un un juego si tú petabas la la el disco duro de juegos quiero decir de juegos y luego ibas y tener que te querías descargar otro y tenés que borrarlo luego cuando lo borrabas ya lo perdías totalmente yo no sé qué va a hacer y sé yo creo que se va a armar un un pipoteo que flipas porque es lo que estoy diciendo en la xbox tú no puedes conservar los juegos ya no sé qué han hecho si se han hecho algo para ello pero va a haber un problema tocho para los que tengan la consola es cierto que hoy a ver tampoco todo el mundo tiene la nueva xbox muy yo creo que muy poca gente tanto con la nueva xbox como la play 5 sí que es cierto que se supone que hay más gente con la play 5 que con la xbox nueva las series pero bueno no te creas tú que tampoco hoy en día la gente lo que quiere es comprarse un buen pc y jugar en pc y ya está es lo mejor gastas tres mil paus y tienes pc para 5 años claro es lo mejor 5 y si te pides una tarjeta gráfica tocha tocha y tiene un equilibrio un equilibrio el este puede que hasta para diez años puede que hasta para diez años si te gastas los cuatro mil paus ahí en vena tienes perfectamente un ordenador para jugar con el máximo rendimiento rtna 4 ya rtx cuatro mil o cinco mil ya y pico tienes para años para lo menos diez años mínimo ya ir perdiendo de esto pero diez años tú piensa que la consola la xbox nueva lo máximo que tiene es rdna 2 la serie ss y la serie x rdna 2 con el pc ya vamos por rdna 4 quiere decir va muy por delante del pc antes que la consola y puede que la siguiente generación llegan al 3 cuando la consola perdón perdón en la consola llegan al 3 cuando en la consola estén en el 5 o en el 6 ve tú a saber porque la tecnología se acelera muy rápido va muy muy por de muy por muy por por arriba la tecnología de pc que la de consola y solamente quería dejar esto estos datos para los que tengáis una xbox eh 360 que no vais a poder conservar bueno si que vais a poder conservar vuestros juegos porque los tendréis ahí pero no los borréis porque lo vais a perder salvo que xbox haya planteado algo que no lo sé dicho esto pues no se como es decir perfecto 6 minutos dale like suscríbete activa la campanita comparte el vídeo y antes de decir que me voy suscríbete a mi canal dale muchos likes apoya al máximo mi canal dale mucho apoyo haz hacer que yo pueda hacerme cargo de mi familia de cuidarlos haciéndome millonario y yo os recompensaré cuando lo sea me pasaré por sitios del mundo dando dinero a aquellos que estéis suscritos vale sin más un saludo os quiero hasta pronto adiós